Hola amigos, aquí, perdón que me estoy riendo porque madre mía como estamos empezando el viernes aquí todos bailando con la música de Walking on Sunshine, que yo creo que mi compañero nos ha sacado ahí en el vídeo haciendo el tonto, que se nos va a ver en YouTube haciendo el idiota, se está riendo, eso significa que nos va a sacar. En fin, bueno, prefiero empezar así el viernes, ¿verdad? Porque tenemos tanta mierda en este país que empezamos así o nos morimos. Bueno, señores, Alicia Bódalo al micrófono un viernes más crónicas locas con mi súper compi estupendo Alfonso Flores, el rey de TikTok. Cuéntanos, bueno, para meterse a verle solamente, Alfonso Flores, actor. Actor, actor, ya está. Muchísimas gracias, Alicia. Y les aconsejo de verdad que se vean sobre todo sus últimos vídeos porque se van a reír pero con ganas. Buenísimos, compi, los últimos vídeos que te he visto, buenísimos. Y el de la imagen de Oscar Puente, de verdad que no se lo pueden perder, que es una maravilla. Bueno, mi súper compi, este programa se llama Crónicas Locas. Vamos a hablar de noticias de risa y tal, pero también vamos a darle un palito en toda la boca a algún político que debería estar trabajando en un establo porque aprenderían bastante educación de los animales, cosa que no tienen ellos. Perdón, tengo mucha sed. Cosa que ellos no tienen, no tienen educación. Podrían aprender de las vacas de los establos que tienen más educación que ellos. ¿Cómo no? Vamos a empezar hablando de educación con el number one, recién salido de la cueva, que se ha puesto a dos patas hace cinco minutos. Ya lo dijo Miguel Tellado, que bajó de un árbol. No, este bajó de un árbol, salió de una cueva y se ha puesto a dos patas hace muy poco. Entonces hay que entender que todavía tiene síntomas de salvaje, como es Oscar Puente, señores. Sí, señor. Oscar Puente, al que por ningún modo se le puede llamar señor, es un impresentable, un neardental, que le falta solo ir en taparrabos. No sé por qué no va a las ruedas de presa en taparrabos. Y bueno, este que vino de Valladolid después de que perdiera las elecciones, después de meterse en un montón de problemas, que tiene también mucha mierda que tapar en Valladolid. Yo voy a hablar sin pruebas también, como hacen ellos. Y bueno, como están tan nerviosos y atacaos en los nervios por toda la mierda que les ha salido y la que les queda por salir, porque a la mujercita del Pedro le queda por salir una cantidad de mierda considerable. Bueno, pues que esta gentuza tenga la poca vergüenza de utilizar a Yuso para tapar su mierda, tengo que daros la mala noticia de que os ha estallado en la cara, porque nadie os cree y aparte toda España está alucinando con la poca vergüenza que tenéis. ¿Quién coño eres tú, Oscar Puente? Para decirle a Yuso, por cierto, lee por favor el Twitter que le ha dedicado el machista, eneardental, cromañón, cazadinosaurios de Oscar Puente, por favor. Y lo que es peor, Alicia, ¿esto que suena? Eso es lo que ha dicho el Ministerio de Igualdad ante este tuit. Sí, claro, me imagino. Claro. Nada, o sea, el silencio. Lo voy a leer, pero hay un vídeo que me acabo de acordar, según estabas hablando, hay un vídeo que he visto esta mañana que ha compartido a Yuser, que es un usuario de TikTok, que os recomiendo que sigáis, porque este usuario son gente joven de redes sociales que lleva lo que es las redes sociales de Ayuso y demás, ¿no? Entonces, Ayuser ha compartido esta mañana un vídeo, porque ayer lo de la asamblea fue maravilloso, de Ayuso sentado en su asiento, ¿no? En la asamblea, y había una canción que ponía de fondo, que se escuchaba sencillito, tranquilito, y se veía abajo como si estuviera cargando la batería, ¿no? Y ponía el titular, preparándose para un zasca, ¿no? Y se estaba revangando la manga, y ella muy tranquila, y se pone de pie, y como es una señora... Total. Pues vamos, vamos. Entonces, el tuit de Óscar Puente de ayer. Exegrable es lo del testaferro con derecho a roce de Isabel. Dimite. Dice un ministro de un gobierno de un país, en este caso, de España. Exegrable es lo del testaferro con derecho a roce de Isabel, porque Isabel Díaz Ayuso había publicado un tuit donde decía, Sánchez aprueba la ley más execrable de la democracia. Hay que recordar que esta ley de amnistía, no es, perdona a los políticos académicos, no, no. Esta ley de amnistía va a amnistiar a políticos corruptos que malversaron dinero público, porque están incluidos los puyols que se forraron de dinero y que además tienen coches de lujo. Y seguramente esté metido el Barcelona, que también está con un caso de corrupción gordísimo. Todos los van a amnistiar. Bueno, pues Sánchez aprueba la ley más execrable de la democracia por la convivencia, la reconciliación y rollos varios. Bueno, pues Óscar Puente le responde diciendo, exegrable es lo del testaferro con derecho a roce de Isabel. O sea, una absoluta vergüenza. Totalmente machista, repugnante, bueno, como es Óscar Puente. Machista, repugnante, ya os digo, cromañón, caza dinosaurios y, bueno, y que ya os digo que es que debería ir a los sitios en taparrabos y con el coche de los pica piedra. O sea, eso es lo que debería de llevar Óscar Puente, que cada vez que abre la boca huele a vertedero. Bueno, pues que también la ha tenido con Risto Mejide, pero ahí me alegro, me alegro. Porque todos estos periodistas lameculos del gobierno, como Risto Mejide, que siempre está lamiendo el agua a la izquierda, pues se acaba de encontrar con que su propia izquierda le ha pegado la hostia en la cara, como es con Óscar Puente, que le dijo el otro día, a mí ningún matón con ningún programa me va a meter miedo, conmigo has dado en hueso. Bueno, pues tuvo una bronca con Risto Mejide. Me alegro, porque Risto Mejide, yo lo he dicho ya en otro sitio, al que escupe para arriba le cae para abajo y le está cayendo, pero bien ahora a varios en el país han expulsado ya, llevan en los cinco años seis que lleva desgraciadamente gobernando Pedro Sánchez, han expulsado a 20 periodistas del país. Muy bien Pepa Bueno, muy servil. Silvia y Chaurondo en la uno ganando 537.000 euros por volver a lamer culos a Sánchez, que se lo lame fenomenal, cuando no tiene ni audiencia. Porque si dices, bueno, es que es una tía que mueve cinco millones, pero es que no tiene absolutamente nada de audiencia porque aburre a las ovejas. Todo esto, Alice, es para tapar el gran escándalo de corrupción. Claro, que es lo que dijo Risto. Esto es para tapar el escándalo de corrupción. Primero, porque Ayuso conoció a este tipo después de que fuera todo ese problema. Es como si me dicen a mí ahora que, por ejemplo, creo que... ¿Cómo se llama este que ha tenido problemas con Hacienda? Es como si Maxi Huerta, que tuvo problemas con Hacienda. Pues es como si yo mañana tiene Maxi Huerta una pareja y a la pareja la llaman corrupta, por lo que él, antes de conocerle... Exactamente. O sea, tú mañana tienes una pareja y esa pareja ha defraudado Hacienda hace 10 años y te tienen que decir, mira tú el corrupto que va con el otro corrupto. Y ahora a nuestras parejas vamos a tener que pedirle antecedentes penales. Exactamente, como decía Marta Flix, es que yo no tengo por qué pedirle a mi pareja ni antecedentes ni el DNI. Pero es que vamos, esto es para tapar, está claro, el escándalo de corrupción que la ha salpicado el Partido Socialista. Cold up, que además lo que queda por salir. Que queda por salir. Ahora ya está salpicando a Salvador Illa. Salvador Illa dijo que había una comisión de expertos y le entendimos mal. Lo que quería decir es que había expertos en comisiones. Exacto. Que se las estaban llevando crudo por las comisiones y demás. Y bueno, con el tema de Ayuso hay que aclarar varias cosas porque evidentemente la prensa, menos mal que por ejemplo medios como este, como Multicalar Radio y otros medios de comunicación, poquitos están sacando este tema y poniendo la verdad sobre encima de la mesa porque la gente tiene que saber que están manipulando todo este tema. Hay varias cosas graves aquí. Primero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, chiqui, que son 20 millones, ella le pregunta en el Congreso, en los pasillos del Congreso, qué opina sobre unas informaciones que están saliendo por la mañana sobre Ayuso y tal. Y ella, como es una boca chanclas, ¿qué hace? Se lanza al ruedo y dice, bueno, sí, es que además hay un tema de un piso y tal. Y eso no había salido publicado. Dice que lo leyó en los periódicos. Dice, sí, como se ha publicado, hay un piso que pudo ser pagado, que no sé qué en el cuadro, y nada de eso había sido publicado. Lo que se había publicado es una información de eldiario.es, nachete, escolar o preescolar, diciendo que había una investigación de Hacienda y tal. El diario.es, que es otro lameculos absoluto del gobierno, vamos. Entonces, cuatro horas antes de que se publicara. Entonces, ahí María Jesús Montero acaba de cometer un delito porque tú no puedes revelar datos fiscales de un contribuyente, sea quien sea. Bueno, pero hay un problema, que como se pasan por el forro las leyes, por eso luego no se dan cuenta tampoco cuando las incumple. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que la noticia que ella dio a las cinco y media no salió hasta las nueve y media de la noche. Exactamente. Y cuando en el pasillo la dijeron, oiga, ¿qué ha cometido usted esto? Yo no he dicho absolutamente nada. O sea, con todo su papo, señores, tiene la poca vergüenza, como buena alumna de Pedro Sánchez, de mentir con toda su cara. Y está grabado. Y está grabado. Encima está grabado. Entonces, ¿qué problema ha tenido...? Diciendo que eso lo habían dicho los medios de comunicación, que ella no había dicho nada. Exactamente. ¿Cuál es el problema que ha tenido la expareja de Ayuso? Por lo poco que he podido saber. Él, al parecer, iba a montar un negocio, una empresa que finalmente no salió, y entonces tenía una serie de facturas que iba a imputar, que iba a declarar como gasto por ese negocio que iba a salir. Pero ese negocio finalmente no salió. Entonces, él, por error, metió esas facturas como gasto. ¿Qué pasa? Que Hacienda... Pero esto estoy hablando de hace ya años. ¿Hacienda qué hizo? Pues, como hace siempre que hay algo que no cuadra, le hace una inspección de Hacienda. A mí Hacienda me ha hecho una inspección por una declaración que presenté, que había presentado una deducción que no correspondía, y me hizo una inspección de Hacienda, y yo tuve que saldar la deuda y pagar la deuda. A mí me ha pasado también. Bueno, pues, ¿qué hace Hacienda? Hace una inspección y dice, oye, estas facturas no cuadran. Y entonces le hace una inspección para que salde esa deuda. La pareja, todavía no era pareja de Ayuso, ¿qué hace este empresario? Intenta saldar la deuda. ¿Y qué hace Hacienda? Retiene esa inspección. La retiene. Y no le paga. Es más, llega un momento en que Hacienda empieza a deberle dinero a él. Es verdad. Bueno, pues, y ahora de repente, por casualidad, se destapa este tema y filtra, el Ministerio de Hacienda filtra de manera ilegal los datos fiscales de esta declaración. ¿Qué ha pasado ahora? Pues la pareja, ahora sí, actual de Ayuso, va a presentar una denuncia ante la Fiscalía, va a presentar una denuncia contra el Ministerio de Hacienda, pero es que el ilustre Colegio de Abogados va a presentar una denuncia también contra la Ministra de Hacienda. Contra Montero, claro. Contra Montero, porque están llevándose las manos a la cabeza, y no solamente ellos, sino también los propios inspectores de Hacienda, de qué están haciendo. Es que todo lo que están haciendo es totalmente ilegal. No, no, es que además, mira, yo hoy he visto esta noticia, espérate a ver si la encuentro, porque tengo tantas que ya no sé ni lo que tengo. La inspección al novio de Ayuso, el caso más grave de ilegalidad en la historia de la agencia tributaria. El experto Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la agencia tributaria, escandalizado con el caso más grave de la historia de la agencia. O sea, tú fijaros ya al punto que está llegando el PSOE, que ya no es que sean corruptos, puteros, cocainómanos, etarras y toda la mierda que le puedan echar. Ya son mafia. No, no, es que es mafia. O sea, el PSOE ya es mafia. Son capaces de lo que sea. Pero sí, Montero, en el Congreso, que eso lo han captado las cámaras, la ministra Montero, en el Congreso, cuando estaba hablando Pedro Sánchez, la bancada del Partido Popular, estaba hablando en alto, diciéndole cosas de la bancada, y María Jesús Montero, y está, el vídeo lo podéis ver, María Jesús Montero sentada al lado de Sánchez, con el dedo, señalando a la bancada del Partido Popular, diciéndole, tú, tú, cuidado, cuidado. O sea, pero esto qué es? O sea, en la mafia siciliana ya. Son mafias, sí, son. Son mafias, son, claro, todo se pega. Llega Óscar Puente, que es un macarra. Llega el otro, el Pachi López, que es otro matón de barrio. Es que son así. Son así. O sea, son matones de barrio, son chulos de mierda. Ya que supimos un día que Pilar Alegría nos escucha, yo tengo un mensaje, en este caso, para Manuela Bergerot. Ah, y para Pilar Alegría, que no ha querido comentar el tuit de Óscar Puente. Por supuesto, no. No ha querido salir a decir que eres un machista de mierda. Bueno, pero es que la cara de Pilar Alegría tampoco se puede esperar mucho de ella. Yo tengo un mensaje para Manuela Bergerot, que es la sucesora de Mónica García en la Asamblea de Madrid, de representante de Madrid. Ah, sí, la ogro, la que va ahora de... Yo la llamo Manolita Gafotas. Bueno, pues Manuela Gafotas Bergerot, que sé que nos escuchas tan bien, un mensaje para ti, que ayer pedías a gritos la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pero tengo un mensaje para ti. Que no lo vais a conseguir. ¿Cuándo le vas a pedir a la ministra de Sanidad, Mónica García, tu jefa, que dimita por la vivienda que tiene construida en terreno ilegal en Cercedilla, donde era un... Es el sitio donde tienes construido un chalé que es ilegal, y va a estar destinado a la construcción de un hospital. Bueno, pues no sé si sabrás, pero que ella se ha negado a entregar ese chalé, se ha negado a declarar que ese chalé está en terreno ilegal, y hay una investigación incluso contra ella. ¿Cuándo va a dimitir? Porque esta señora tiene como cuatro chalés. ¿Cuándo va a dimitir por haber usado el bono eléctrico para familias con problemas, familias vulnerables, que utilizo ella ganando el dinero que gana? Por ejemplo, que además lo usó dos veces, porque la primera dijo perdón, ha sido un error, y la segunda también es un error. O sea, ¿te has equivocado dos veces en utilizar precisamente un bono para eso? Pues hija, estás un poquito lerda, ¿eh? Totalmente. Y luego ya tiene los primeros escándalos en el Ministerio de Sanidad porque dijo que había comprado equipos de no sé qué historia, que luego se ha salido, se ha sabido que no ha comprado absolutamente nada. O sea, que mañana hay un problema y vamos a estar desabastecidos porque esta señora no le ha salido del murgallo comprar los equipos que tiene que comprar. Tremendo. O sea, esto es el PSOE, señores. Constantemente, día tras día, puteros, cocainómanos, asesinatos, culpables de la muerte de los guardias civiles en Barbate, amigos de los narcos que luego se meten con Feijó y mira que Feijó no es santo de mi devoción. En fin, señores, que tienen mucho que callar, que no son ni muchísimo menos con la moral para pedir la dimisión de nadie, que tendríais que dimitir todos en bloque y que volviera el antiguo PSOE en algún momento porque, desde luego, este PSOE nuevo es repugnante y a mí, desde luego, lo único que puedo decir es que el PSOE no es un partido político, es un vertedero municipal. Pues sí. Es lo único que puedo decir. Bueno, pues comenzamos con noticias así y suplementos. Ahora sí comienza Crónicas Locas, señores, ahora empieza lo importante, lo divertido, al PSOE que le den por culo y vamos a seguir con noticias divertidas para olvidar a toda esa panda de gañanes. Aquí, como siempre, ya saben ustedes que contamos noticias que no leemos habitualmente en los periodos o que pasan desapercibidas y nosotros las rescatamos para ustedes. Así que, noticia, primero noticia sorprendente. ¿Qué te diría si te dijera que una empresa, una empresa japonesa ha inventado un bolso transportador para sacar a pasear a tu pez? ¿A tu pez? ¡Ay, la virgen! ¡Ay, qué chulo! Sí, los japoneses inventan de todo. ¿Para qué quieres sacar al pez? ¿Para sacarlo en otro bote? Pues no sé, pues no sé, pero una empresa japonesa está trabajando... Para que el pez vea la calle y vea la gente, no sé. Está trabajando en un peculiar bolso contenedor para peces y esto es un modelo, pero hay más. Oye, pero es que es bonito, ¿eh? Sí, sí, lleva el pez ahí en peces vivos adecuado tanto para los dueños de mascotas que quieran llevar a pasear a su pez favorito como para los fanáticos del sashimi súper fresco. Conocida como bolsa katsuya, esta pecera portátil hace la forma de un tubo largo con una sección central transparente, un asa y un manómetro que monitorea la saturación de oxígeno del agua. Está siendo desarrollado por Mac Corporation y tiene como objetivo convertirse en un auténtico bombazo y una alternativa más elegante y eficiente y ecológica que la vieja bolsa de plástico de agua, ¿no? Y entonces, claro, he visto varias imágenes y sí, es un tubo de plástico donde la gente lleva al pez y que dice que hará el pez ahí además que no puede navegar tampoco ni nadar, está embutido ahí en el agua y en un recipiente muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, estos japoneses que inventan de todo. Bueno, este, la foto es grandecito, o sea que en persona también debe de... Hombre, para sacarle un ratito a la calle y volver, pues ese trocito de agua. Y luego, otra noticia sorprendente que yo de este señor ya oí hablar hace unos años y dije, ¿en qué se ha quedado? Bueno, pues vuelve a la carga. Un millonario construirá una réplica del Titanic. ¡Madre de Dios! Su seguridad será moderna y su tecnología del siglo XXI. Yo a este señor ya conocí la noticia hace unos años y lo intentó y al parecer vuelve a la carga. El excéntrico millonario australiano Clive Palmer anunció este miércoles un plan, el tercero, en una década, el tercero, o sea que es la tercera que lo intenta, para construir una réplica del Titanic, el mítico transatlántico británico que se hundió durante un viaje inaugural en 1912. El magnate minero que abrió en 2013 un enorme parque con réplicas de gigantescos dinosaurios animatrónicos en su propiedad del estado nororiental de Queensland en Australia afirmó que si bien el Titanic 2 tendrá el mismo diseño interior y de cabina que el original, es decir, es una réplica exacta, su sistema de seguridad será moderno y su tecnología del siglo XXI. El barco de 269 metros de eslora podrá transportar a unos 2.435 pasajeros en sus nueve niveles. ¿Pero para qué? ¿Tantos amigos tiene? Bueno, tiene salón de baile, tiene casina, casino, tiene comedores lujosos... Pero una cosa, ¿lo va a hacer para el personal o lo va a utilizar para ganar dinero? Para ganar dinero. Ah, bueno, claro, es que digo, pero este hombre si es para eso y tiene dinero, se aburre y ha dicho, pues voy a crear 2.435 pasajeros y ya lo intentó en 2012 y 2018 aunque en ambas ocasiones se paralizaron las iniciativas por problemas de financiación, claro, no me extraña. O sea, joroba mayo, hijo, ¿y no puedes hacer otro barco un poco más pequeño? Yo qué sé. El actual parece ser un proyecto que no cuenta con una fecha para el inicio de operaciones pero, pues bueno, pues vuelva la carga. Pues chico, yo creo que el mejor negocio es coger un barquito, llevar a la gente a pescar, que a la gente le encanta pescar, te compras un barco, vamos, este tío con el dinero que tiene para hacer un Titanic, compras un yate más o menos lujoso y te llevas a gente de dinero, fin de semana de pesca y de relax y te forras. Claro, exactamente. Les pones la pesca, les compras cuatro canapes, una tele grande, les pones una peliculita, un libro y tal y te digo yo que te forras. Luego, otra noticia así curiosa que es un poco tenebrosa y creo que te va a gustar. Oigo, ese cambio de voz le ha puesto los bellos de puta. resulta que en Puerto Rico hay un puente que le llaman La Llorona. ¡Ostras! Pues cuidadito que La Llorona es una peli, ¿eh? Muy joya. La Llorona. Bueno, La Llorona no es una leyenda que existe en México. Exactamente, exactamente. Bueno, pues parece ser que hay un puente en Puerto Rico que se llama La Llorona y hay personas que aseguran que una mujer se aparece en esta construcción. Concretamente en Coamo, Puerto Rico habitantes aseguran que tienen temor de cruzar por el puente yo he visto el puente es un puente normal y corriente ¿vale? Por este puente que llaman La Llorona ya que supuestamente se aparece una mujer y dice una leyenda local que quienes lo ignoran podrían sufrir accidentes en esta construcción. O sea, que quien cruza ese puente no lo cruza. Y se cuente con ella no lo cruza. Básicamente es lo que aquí llamamos la niña de la curva. La niña de la curva, sí. Es puente de La Llorona. La velarra. La velarra. Y bueno, la última que tenía que traía que te va a gustar las calles de España con los nombres más curiosos. Ay, me gusta, me gusta. Venga, venga, esas cosillas me encantan. Vamos, vamos con la primera. Calle Rompelanzas. ¡Oh! Mira qué bonita. ¿Y dónde se encuentra? Pues en Madrid. En Madrid hay una calle Rompelanzas y yo aquí 59 años viviendo aquí me acabo de enterar ahora. La calle Rompelanzas ubicada en pleno centro de Madrid. ¿Qué dices? No solo es una vía con historia, sino también una de las más cortas de la capital con apenas 20 metros de longitud. ¿Pero qué ya estás contando? Que conecta las calles, atención, porque está en pleno centro, conecta las calles Preciados y del Carmen. ¿Qué dices? Es que tenemos una historia increíble. Su nombre se remonta al siglo XVI cuando tras su inauguración y al transitar por esta calle estrecha dos carruajes experimentaron la rotura de las varas de madera que unían el carro a los caballos y de ahí se llama Rompelanzas. ¿Pero de dónde pone el cartel? Porque yo he estado en la calle del Carmen y he estado en la otra y yo no he visto nunca calle Rompelanzas ni nada. Debe ser una calle cortita yo tampoco la conozco una calle cortita porque apenas tiene 20 números o sea que es cortita. Vamos con otra. Calle Catahuevos. Catahuevos, por favor. Está en Ureña, Valladolid. porque si ya me dices que está en Madrid y no me lo creo. Calle Catahuevos situada en Ureña... Valladolid donde tiene todos los casos de corrupción el clomañón. El puente, el clomañón. Te vamos a dar leña para aburrir. Situada en Ureña, en Valladolid, un municipio conocido por poseer una de las murallas mejor conservadas de España y ofrece la explicación del nombre de su calle en una leyenda escrita en una placa que deja a la vista de los curiosos lugar donde los recoveros solían catar los huevos que estaban frescos poniéndoselos en el hueco del ojo y mirando a la luz del sol. ¿Qué te parece? Y se llama Catahuevos. O sea, cogían el huevo, se lo ponían en el ojo y miraban hacia el sol. Y ya te decía si el huevo estaba fresco. Si el huevo estaba fresco. Madre mía. Fíjate. Luego, otra que es, esta es muy graciosa, se llama Calle Sal Si Puedes. Ah, esa me suena, esa sí me suena. Que está en Pamplona. Toma. Es conocido por ser una de las vías más cortas de España y está situada en la Plaza de San José en un lateral de la Catedral de Pamplona y como si fuera un chiste, la calle Sal Si Puedes es un pequeño callejón sin salida. O sea, que no puedes salir. Exactamente. Otra, esta es maravillosa. También del Cromallón, Valladolid. Ah, bien, bien, bien. Pero esta es Valladolid capital. La calle se llama, oye, Oscar, esta yo creo que es tu calle, porque la calle se llama Me Falta Un Tornillo. No, es de Oscar, es de Oscar, vamos. Esta calle alberga la tienda de Ikea desde 2002. Ay, qué buena. al loro. Y fue la propia comunidad la que decidió su nombre a través de una votación en la página de Facebook de la tienda. La calle Me Falta Un Tornillo ganó con el 54% de los votos. Los otros dos nombres eran Como en Casa Nada y Calle del Abrazo en el Sofá. Convocaron un concurso y Me Falta Un Tornillo. Acertaron porque Me Falta Un Tornillo es la mejor. El nombre elegido por los ciudadanos se convirtió en el oficial y fue otorgado por el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Valladolid que es donde está la calle y vamos con la última que esta también es muy bonita y se encuentra en Madrid. Calle de la Alegría de la Huerta. ¿La Alegría de la Huerta? Sí. Calle de la Alegría de la Huerta. Esta es tu calle, Alicia. Se encuentra en el pintoresco barrio de Los Ángeles en Madrid y su nombre rinde... ¿Dónde está el barrio de Los Ángeles? Pues hay que buscarlo. Pero yo llevo aquí en Madrid 59 años. Y su nombre rinde homenaje a una famosa zarzuela pero este vecindario también refleja su historia con los nombres de otras calles entre ellos la calle de Doña Francisquita la calle de la Dolorosa la calle de Gigantes y Cabezudos la calle de la Canción del Olvido y la calle de los Bohemios. Es un barrio de los más auténticamente chulapos de Madrid. La Alegría de la Huerta en el barrio de Los Ángeles. Madre mía vaya lección que me has dado de Madrid de las calles y de todo. Tenemos una riqueza cultural que no... Madre mía qué maravilla. Bueno, esta te la dejo a ti para luego. Pues mira, tú me has dicho los nombres de las calles más chulas de Madrid y yo te voy a dar el nombre de los 10 mejores bocatas creados que no te puedes perder. Uy, uy, aquí hambre. ¿Vale? Sí, sí, ahora con el hambre que hay y aquí que somos los tres de buen comer. Vamos a ver, el pasado 29 de enero en Madrid, en Madrid Fusión, se galardonó al mejor bocadillo del 2024. El ganador de este año ha sido Lebollito del restaurante La Yerbita situado en Cantabria, en Sobarzo, en la localidad de Sobarzo. ¿Vale? Está elaborado por Pablo Calabit, el chef Pablo Calabit, a partir de, agarraros, eh, de cocido levaniego compuesto por carne de Cantabria guisada, picada la cebollita muy pochadita, salsa de tomate casero y caldo de cocción del cocido y se le añade una creme fraiche por encima y se corona con un caviar de mostaza. A ver quién es el guapo que se pimple ese bocata. Madre de Dios. Yo desde luego no puedo con eso. Yo me lo como pero vamos, madre de Dios. Yo no puedo, yo es que solo verlo ya no puedo. No, no, no. Es que el nombre es tan largo que a lo mejor el bocadillo es kilométrico. es que es kilométrico, yo creo que es kilométrico. Luego viene otro que yo tampoco podría comer, ¿por qué no? Que es el premiado en 2023 en proclamado ganador del certamen bocadillos y autor en Madrid fusión y este bocata es del chef Javier Ruiz Portillo y se llama bocata de perdiz escabechada y está inspirado en un plato vietnamita y utiliza pan de cerveza perdiz en escabeche una crema de verdura elaborada con el mismo escabeche paté de perdiz y se acompaña de setas de temporada cocinadas en el jugo de la misma ave puerros zanahorias semillas de mostaza cocinadas con cerveza y láminas de rábano madre mía que delicia no me digáis que podéis meteros este bocata por favor y encima tiene otro condimento que me encanta la cerveza bueno sí a mí a mí también me encanta la cerveza pero vamos yo comerme una perdiz escabechada de este tamaño que están hablando yo desde luego no bueno luego está el típico bikini de estimar la versión cinco estrellas del clásico mixto combinación de lujo con queso crema crema tartar de salmón ahumado caviar dentro de un exquisito brioche de viena la baguette la baguette así que este bocata que es un bikini pero que es un poquito más hombre lleva caviar lleva salmón lleva tal pero bueno es ligerito para la noche otro bocata bocadillo canalla de central bar en valencia bueno ya el nombre me apasiona el nombre es perfecto y es del chef ricard macarenac que tiene varias estrellas michelin vale entonces sobre una pataqueta que es una especie de pan en forma de media luna se mezcla yo con esto no puedo porque me da una escorrible morcilla picante oh que maravilla huevos revueltos melosos y pimiento curtido dicen que es espectacular no me extraño que hambre por favor yo la morcilla no puedo con ella la morcilla me encanta picante chorizo picante también no 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 puedo luego otro bocata ganador bocata ganador de santerraneo taberna en madrid en la calle ponzano bocata de pan de cristal con lomo de atún rojo pintado con grasa de vaca vieja tartar de piquillos a la leña y cheddar ahumado al loro con el bocata también que telita telita bueno esto ya esto ya sobrepasa todo lo que se pueda sobrepasar bocadillo de bogavante de bocat en bilbao 5 meses se encerró fernando canales para idear en los 8 bocadillos de bocat en bilbao resultado creaciones espectaculares donde según el propio canales el secreto está en la salsa en las salsas que pone en los bocadillos en los bocadillos se utiliza una cola de bogavante asada que ya eso tiene que estar que te mones y marinada con cogollos frescos y crema de cabeza de carabinero que es lo que más me gusta en el mundo un carabinero siempre digo carabinieri como los de Italia este es el bocata de bogavante que no me quiero imaginar como tiene que estar y otro bocata chicken parm sandwich de Nueva York burger en Madrid y Barcelona 11 locales que han abierto en Madrid y Barcelona y los dos son pollo empanado casero frito cubierto de salsa de tomate marinara queso mozzarella derretido queso parmesano en polvo entre dos panes de cristal con alioli de pesto rojo y mayonesa de albahaca madre mía yo desde luego de todo lo que acaban de decir es el bocata con el que me quedo con el chicken par sandwich de Nueva York y hay varios locales en Madrid ¿no? sí burger o New York burger en Madrid y Barcelona creo que se llama New York burger y hace chicken parm sandwich bueno pues a ver a probarlo aquí y también cuando vaya allí a Nueva York tendré que probarlo yo sí porque yo desde luego en Barcelona no voy a probarlo no voy a ir en mi vida pero vamos que el chicken par el que más me ha gustado de todos ¿cuál os ha gustado? bueno ya veo que las caras son de me han gustado todos el chicken a mí el chicken me ha gustado mucho y el de Boavante tampoco estaría mal probarlo y el de la morcilla el primero no el de cocido como que él dice que todos aquí el nuestro editor dice que todos que para qué vamos a estar eligiendo ¿no? muy bien muy bien bueno yo bueno yo también y había traído una de las noticias del desnudo de John Cena pero que ya hemos hablado a él así que me voy a ir a un momento tierra trágame tremendo que ha sufrido Madonna que últimamente no hace más que meter la pata por todos sitios por donde va la verdad Madonna te estás luciendo un poquito porque le reprochó a un fan en medio de un concierto ella estaba animando al público al lado del concierto en primera fila le decía así a la gente la animaba venga a bailar tal y cual y entonces se dirigió a un chaval y le reemplosó venga levántate muévete un poquito ¿no? que desde que ha regresado Madonna a los escenarios hay que lo veo venir no ha hecho más que el ridículo desde no saber en qué ciudad estaba actuando que llegó un día y dijo maravillosa no sé qué ciudad y todos perdón que está diciendo y luego le dijeron que no hija que no que estás en una ciudad que está en la otra puta del mundo que estás diciendo hasta escupir y arrojar cerveza a los de la primera fila ay Madonna y claro aquí con este chaval le dijo pero levántate vago e intenta animar un poco la fiesta y cogió el chaval y le dijo no puedo levantarme porque estoy en silla de ruedas ay que lo veía de mi madre mía de mi vida y entonces le dijo a ti que te pasa que no sabes animarte que haces ahí sentado y él respondió estoy sentado porque voy en silla de ruedas como no sabía qué decir dónde meterse dijo bien me alegro que estés aquí aunque acaba de ser políticamente incorrecto así terminó el asunto Madonna que de verdad últimamente os lo digo está metiendo la pata un montón está metiendo la pata pero bien y luego hay otra noticia que también no es crónica loca pero yo quería decir la que es del hermano de Lady Di que ha publicado un libro no sé si lo sabéis que contando que sufrió abusos cuando era pequeño por una joven matrona que las mujeres también abusan sexualmente de los niños una matrona de unos 20 años en la escuela preparatoria para niños a la que iba él durante la década de los 70 el control de esta mujer sobre los niños era absoluto porque decía que él estaban muy necesitados de cariño maternal porque ellos estaban muy abandonados por las madres y claro esta mujer pues como que sustituía a esas madres les daba dulce por la noche y cada vez elegía un niño para tener sexo con el niño y él no se dio cuenta de que ella era una pederasta hasta que él ya cumplió más años y tuvo que ir a un psicólogo más tarde entonces ahí le explicaron que él había sido abusado y que por eso él en el fondo no se encontraba bien y no estaba como tenía que estar ¿vale? entonces bueno pues esta hija de puta espero que haya muerto entre dolores de lo peor y nada o que se le haya comido un león en algún sitio en fin bueno y voy a dar otra noticia que me flipó de una joven de Colorado denuncia que ha sido expulsada de un gimnasio porque la esposa del dueño consideraba que su forma de vestir para hacer ejercicio no era la adecuada ¿pero cómo iba esa mujer al gimnasio? pues con unas mallas y una camiseta ¿qué te parece? no sé cómo pretende que vaya al gimnasio que vaya con un traje de época o algo o de contacones iba con mallas camiseta de manga corta y estaba embarazada de cinco meses con un poco de barriguita dice Emi Romero que es como se llama la chica la mujer del dueño la miraba todo el rato mientras hacía ejercicio y al poco rato el dueño se acercó a Emi y le dijo pidió hablar con ella le dijo mira escucha mi mujer tiene un problema contigo por lo que llevas puesto entonces porque no permitimos sujetadores deportivos ella le hizo ver que no llevaba uno que era una camiseta pero que se ajusta al pecho porque claro tú estás embarazada el pecho te crece y que era una camiseta y le dijo no no si yo te entiendo pero mi mujer no distingue un sujetador deportivo de un sujetador así que te vas a tener que ir o ponerte una camiseta mire y vi que había otras chicas con camisetas muy cortas enseñando la tripa y no entendí lo que pasaba al final se marchó del gimnasio yo me voy del gimnasio pero antes la arrastro por todo el gimnasio de los pelos pero vamos a ver yo la llevo conmigo y la arrastro por todo el gimnasio madre mía vamos lo tengo clarísimo ahora que has dicho eso del gimnasio hace también unos meses y tal vi un vídeo que habían compartido en tiktok de un chaval que le había pasado algo parecido en un gimnasio pero también y era parecido también a lo que le ha pasado a Madonna resulta que un chaval estaba en un gimnasio creo que era en Gran Bretaña y le estaba haciendo ejercicio y tal y había enfrente una chica bueno pues se ve que la chica le estaba incomodando que este chico haciendo ejercicio estaba como mirándola fijamente y no apartaba la mirada total que la chica se acercó al chico y le dijo oye perdona me está molestando que estoy haciendo deporte y tú no paras de mirar hacia acá y el chico como un poco avergonzado le dijo perdona no sé quién eres y tal dice pues estoy enfrente y no sé qué y tal dice es que soy ciego hay la madre que la parió entonces claro el chico el chico dijo mira es que soy ciego yo estoy mirando hacia el frente y no veo nada bueno pues la chica claro toda avergonzada tuvo que decir ay lo siento y tal entonces me ha recordado esta historia lo del gimnasio pero vamos a ver cómo quiere que vaya al gimnasio y además yo voy al gimnasio y veo chicas con sujetadores deportivos y no pasa absolutamente nada enseñando la tripa y todo yo creo que ahí había una historia de celos entre puede ser porque si no yo tampoco lo entiendo y luego les voy a dar un consejo señores a ver con lo que comen porque hace unos días ocho niños han muerto ocho eh y una mujer y otras setenta y ocho han estado hospitalizadas graves por comer carne de tortuga esto ha ocurrido en la isla de Pembar en Tanzania las autoridades confirman que las víctimas sufrieron quelonitoxicismo tras comer la carne de tortuga que es una intoxicación alimentaria por consumir carne de tortuga contaminada debido a las toxinas presentes en las algas que el animal come esta intoxicación daña el hígado el cerebro y el riñón desgraciadamente como hemos visto con los ocho niños muertos y la mujer muerta pues oye eh de tener cuidadito porque no sabemos nunca donde ha estado la tortuga lo que ha comido y si ha comido algas contaminadas pues eh les aconsejo que tengan cuidadín por favor madre mía que me cuentas tú que me cuentas tú lo estaba mirando buscando a ver si lo encontraba porque también este este fin de semana una de las cosas fin de semana pasado que nos llamó la atención a mi mujer y yo que estábamos viendo haciendo zapping y tal fue el programa de Iker Iker Jiménez de gran Iker ay me encanta ay que bueno es bueno pues resulta que contó claro estaba contando esta noticia y nos quedamos enganchados mi mujer y yo mirándole eso y eso que a ella el tema del terror y tal le da le da un poco de eso ¿no? pero nos quedamos enganchados con esta noticia y claro justo la acabo de encontrar ha salido por ejemplo en el español publicado y tal resulta que Iker Jiménez manda a un especialista y luego él estuvo también en este sitio ¿no? manda a un especialista una persona que estudia el tema de los fantasmas y tal a un edificio en Ciudad Real el que está concretamente en Almagro ¿no? y es un palacio un antiguo palacio donde varias personas y vecinos han visto luces extrañas y dentro del palacio el palacio se supone que está cerrado a cal y canto y veían luces movimientos y tal bueno pues en el programa mostraban el resultado de lo que había ocurrido cuando fueron allí ¿no? es espeluznante o sea uno de los especialistas que manda Iker Jiménez es un historiador y experto también en temas de estos fenómenos así un poco paranormales resulta que entran en el palacio en la planta de abajo estaban pues varios técnicos con cámaras y monitores y tal y este experto subió a la planta de arriba ¿no? en una de las habitaciones y entonces lo que hacía era se sentaba con una silla esa habitación estaba completamente vacía sin muebles se sentaba digamos de espaldas a la puerta ¿no? joder me mores llega un momento en que dice empieza a notar como escalofríos y entonces prefiere girar la silla y sentarse digamos mirando hacia la puerta bien ¿cuál era la particularidad? él estaba completamente a oscuras y entonces lo que hicieron fue con cámaras infrarrojas ver un poco y ahora vas a entender por qué cámaras infrarrojas y oscuras cámaras infrarrojas para ver un poco las reacciones de él entonces él la cámara se ve que está sentado en la habitación a oscuras y como lo muestran con imágenes infrarrojas se ve todo como blanco una imagen blanca ¿no? entonces él mueve la cabeza para ver si escucha algún ruido y tal claro es un poco cómico porque claro él no ve nada en la oscuridad se ve la puerta y se ve como fuera de la puerta de repente pum se enciende una luz una rendija en la rendija de la puerta por fuera se ve como que hay un hilo de luz la historia es que en ese palacio tienen de estos detectores de movimiento para que cuando pase alguien se encienda la luz para que ahorrar energía y tal bueno pues se ve que alguien pasa delante de la puerta y se debe quedar porque de repente hace un rendijo de luz pum y se enciende y entonces los que están abajo viendo el vídeo dicen ¿sientes algo? ¿o oyes algún ruido? dicen no dice es que se ha encendido una luz fuera de la puerta y entonces uno de los técnicos corre subiendo corre y sube las escaleras llega hasta la puerta donde está dentro de la habitación el experto llega hasta la puerta y no hay nadie entonces se vuelve a bajar y hace la luz pum y se apaga y estando de nuevo otra vez se vuelve a encender pum se vuelve a encender que miedo por favor ya empiezan a mirar y claro empiezan a entender por qué la gente que pasa en ese pueblo al lado del palacio ven luces y es que se ve que algo pasa delante de la puerta y las luces se encienden ¿no? luego otro momento brutal de ese de ese programa de Iker Jiménez es cuando este experto digo de paranormal historiador también le van enseñando el palacio ¿no? y hay un momento que yo cuando lo vi también se me puso unos pelos de punta porque de repente le van enseñando él no conoce ese palacio ¿vale? a este experto que llevan ¿no? no lo conoce y además es una persona que ha estudiado el tema de paranormal pero lo curioso es que él no cree en lo paranormal pero después de esta visita al palacio ha salido con los pelos de punta sí, lo sé lo sé que es un dormitorio y dice ¿por qué dices que aquí las monjas tenían buen comer? dice no sé cuando he entrado a la habitación lo he sentido dice es que esto antes era un comedor donde estaban las monjas comiendo ¿qué dices? entonces claro se queda como alucinado dice pero como no sé he entrado y he sentido eso dice pues esto ahora es un dormitorio pero es que era un comedor un comedor donde comían las monjas y bueno alucinante ¿no? y efectivamente ha salido una noticia en el edificio de Ciudad Real en el que ha dormido Iker Germén y ha salido asustado Almagro de Ciudad Real es uno de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha y su parador ubicado en un edificio cargado de historia uno de los hoteles preferidos por los turistas pero no es todo lo que reluce en este alojamiento según relatan empleados y huéspedes suceden fenómenos paranormales que causan terror de hecho algunos clientes han abandonado sus habitaciones por las extrañas sensaciones que han vivido dentro de ellas este parador ocupa el antiguo convento de Santa Catalina que data del siglo XVII y fue el primer convento franciscano de esa localidad a saber lo que pasaría ahí fíjate hoy en día los silencios siguen llamando la atención en los pasillos del claustro que reúne un total de 14 patios interiores y un amplio número de estancias ¿y hay gente viviendo ahí? es un parador donde va gente a hospedarse pero claro normalmente está cerrado y pasadizos no me verán a mí ahí vamos vamos y pasadizos donde se experimentan sensaciones escalofriantes para comprobar la veracidad de los testimonios escuchados hasta ahora cuarto milenio ha viajado hasta allí para ver lo que sucede tanto el presentador del programa Iker Jiménez como su mujer Carmen Porter han llevado a cabo un aislamiento perturbador en el hotel presencias y ruidos han sentido según ha comentado el presentador una presencia una forma humana y los brazos cruzados de una mujer vestida con un traje beige o marrón el periodista ha asegurado que no vio absolutamente nada pero se sintió completamente amenazado en un momento dado tengo que reconocer que cogí mi llave y salí de allí dejando a Carmen en la otra habitación ostras es brutal tuve la necesidad de irme de allí con mi coche no es miedo no es terror es un descuadre que no podía comprender ha relatado Iker que abandonó el lugar dejando a sus compañeros que si pasaron la noche en el sitio entonces en el programa pues efectivamente reflejaban estos vídeos donde se veía lo que ocurría y lo de la luz era alucinante o sea de repente pum se ponía la luz claro porque había alguien madre mía madre mía yo es que no entiendo como la gente aguanta ahí yo a mí cualquier cosita que me pase ya me estoy largando es que no lo entiendo bueno me encantan estas historias es que me chifian porque además dicen que también cuando se pasaron allí la noche escuchaban como crujir de muebles y sabes que a veces los muebles de madera a veces crujen y tal pero claro eso le habían contado que escuchaban vecinos y tal escuchaban como crujir de muebles y gente que se había hospedado allí y tal claro cuando pasaron la noche allí es que no era crujir de muebles era arrastrando esas muebles o sea es que escuchaban el ruido y sale en el programa las grabaciones y se escucha como si tú arrastraras una silla pues es lo que se escuchaba en el palador o sea que para quedarse allí a saber lo que vivieron los del palacio de Linares qué horror bueno pues yo te voy a hablar del barrio más peligroso del mundo gracias paranoia el barrio bueno lo cerraron el barrio más peligroso del mundo estaba en Bogotá según Sacha el italiano que es un creador de contenido que va viajando por todo el mundo viendo los sitios peligrosos y de todo va con la cámara en la mano y de todos los sitios él ha hablado de este sitio conocido como el Bronx en Colombia no en Colombia bueno en Bogotá como el Bronx centro de crimen concentrado por decisión gubernamental se cerró en una zona llamada de tolerancia fíjate aunque luego fue erradicado la decisión de cerrar el Bronx fue tras el hallazgo de un turista secuestrado que lo desató que desató que una operación policial descubriera el verdadero rostro de ese lugar tan brutal los policías encontraron escenas de horror increíbles personas armadas por la calle con la vista perdida como si no fueran humanos gente tirada por la calle gente con machetes mirándote así con mirada también de loco con los ojos como si llevaran meses sin ver la luz habitaciones donde había perros usados para prácticas inhumanas madre de señor sí, sí, sí o sea creo que es tremendo todo lo que hacían en ese barrio en ese barrio las habitaciones bueno ni te cuento la gente comiendo seres humanos o sea todo como en Haití sí, sí, sí cojonudo todo con perdón muy bueno a ver sí luego una cosa que a mí me ha puesto los pelos de punta un hombre ha muerto de peste bubónica en el estado de México la primera muerte por peste acordémonos que es una enfermedad que mató millones de personas en la edad media y vivía en Lincoln lógicamente se han encendido las alarmas se transmite a través de la picadura de pulga o rata y bueno pues lógicamente en México ya están los hospitales pues pendientes y tal pero yo no lo entiendo deberían estar investigando a ver toda la vida de este señor dónde ha estado este señor y todo lo que es una enfermedad que hacía tiempo que no por eso luego otra cosa que yo flipo de verdad en las profundidades de las cavernas del suroeste de Europa habitan criaturas legendarias que desafían a la oscuridad y al paso del tiempo o sea hay especies que no conocemos no es Oscar Puente ¿no? no 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 Oscar Puente por desgracia le conocemos son criaturas que no pensamos ni que pueden existir que están siempre ahí metidas en la oscuridad y ahí en un como por ejemplo las salamandras subterráneas y se pensaban que siempre estaban ahí que nunca salían pues no vaya porque ha habido hallazgos recientes que demuestran que también salen fuera de sus dominios porque tienen un gran olfato y aunque no vean huelen y salen a comer fíjate salen a buscar comida porque claro no van a supera por un croissant podríamos coger a Oscar Puente meterlo en la cueva lo había pensado pero yo creo que hasta ellas no se lo van a comer porque saben lo que es mierda y entonces no van a comer entonces saben distinguir los buenos alimentos entonces se han quedado de piedra al ver a uno de estos seres nadando en un manantial buscando comida luego vuelven a su cueva pero salen a buscar comida o sea que si ven un ser horrendo o un ser así como una salamandra extraña tipo dinosaurio nadando en un manantial no salgan corriendo porque van a comer pero luego se vuelven a su cueva perdida en las profundidades otro con cuidadito este verano en las playas señores dragones azules es una especie preciosa son pequeñitos han llegado ya a todas las playas del mundo pero es un pez o que es es como no es como una especie de dragoncito chiquitito que se alimenta de de las toxinas que tienen las medusas pero que les piden que son tan bonitos que atraen pero que no los toquen porque llevan una o sea es tocarlo y es un dolor inhumano de la picadura que les puede dar picadura muy dolorosa como si te clavaran agujas empezamos con mareos vómitos sarpullidos ampollas y como seas alérgico te mata al momento o sea como te puede matar al momento así que si este verano por favor que son muy bonitos pero son igual de peligrosos y suelen nadar por la superficie ya es que se les ve estás nadando ay que mono pa a tomar por culo por favor si alguien ve estos animales que no lo digan para que Yolanda Díaz vaya allí a bañarse pues si podemos meter a unos cuartos del PSOE en la playa y decirles mira que bonitos que bonito ay Oscarcito toca el dragón venga Oscarcito venga Pilar de Alegría venga al agua venga venga Yoli Bragas de Armani toca el dragón que no te va a pasar nada bonita venga Montero toca y asa que voy a tocar el dragón mi niño mira con esos colores así del orgullo venga y no la tía con ampollas y diciendo yo no tocar dragón yo que voy a tocar dragón y se está muriendo en fin no sé si me da tiempo a decir alguna más porque bueno pues hay una hay una historia muy bonita bueno muy bonita sobre una trágica historia de una cascada valenciana en plena comunidad valenciana encontramos un paraje natural de ensueño que guarda una historia llena de simbolismo y que da esta cascada un significado que no te esperas porque está escondida entre montañas preciosas bosques frondosos y tiene más de 30 metros y no es solo por su belleza por lo que cautiva sino por su trágica historia se trata del salto de la novia ya el nombre que está en navajas en castellón guarda una historia de amor y desdicha que fascina a los visitantes porque espera que tengo que ir deprisa pues nos transportamos al pasado en las tradiciones y las pruebas de amor eran parte de la vida cotidiana en aquella época las parejas que se querían casar se tenían que enfrentar a un reto para comprobar que el matrimonio iba a ser feliz la novia madre mía debía cruzar de un salto el río Palancia en su punto más estrecho justo al borde de la cascada si llegaba al otro lado y no se daba la leche sana y salva se interpretaba como que el matrimonio iba a ser súper feliz un matrimonio estupendo y claro pues si no conseguía llegar se rompía el compromiso porque era una señal de tragedia en el matrimonio recordemos que eran 30 metros y que muchas tampoco conseguían pasar no es que rompieran el matrimonio es que se iba a tomar por culo se rompía el compromiso la cabeza la enterraban y de todo bueno señores ya no puedo más me quedaban poquitas pero bueno para la semana que viene no puedo más vamos a terminar esta primera parte de crónicas volvemos en un minutito que yo pueda beber un vaso de agua con mi compañero alfonso flores y alicia va a dar el micrófono hasta ahora señores he ¡Suscríbete al canal!